Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar de que la Europol está anunciando que le va a poner los grilletes, las esposas y van a meter entre rejas a los personajes ligados al lavado de dinero de PDVSA personajes vinculados a las tramas de corrupción de PDVSA y salieron a relucir los nombres de personajes que hemos mencionado en este canal así que pendientes señoras y señores porque la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial Europol ha anunciado a todo el mundo que avanzan las investigaciones en contra del empresario venezolano Jesús Alfredo Vergara Betancourt por sus vinculaciones en negocios directos con la corporación venezolana de Guayana CBG recientemente salpicadas en escándalo de corrupción según fuentes Vergara Betancourt director de la agencia marina de desarrollo 1405 compañía anónima es blanco de pesquisas conjuntamente con Jorge y Roberto Bañez los dos hermanos de los que hablamos ayer en un video de Avior Airlines y también con Jorge Dejan que también lo mencionamos quien es primo del expresidente del Banco Industrial de Venezuela y también sancionado por Estados Unidos Leonardo González Dejan a punto de ser apresados por investigaciones de la Europol los empresarios Jesús Alfredo Vergara Betancourt Leonardo Dejan Jorge y Roberto Bañez dueños de la aerolínea Avior por negocios dolosos con criptomonedas con el ex ministro de petróleo defenestrado por Nicolás Maduro el capo Tarek El Aysami así lo dice el sitio web Sexto Visión las investigaciones adelantadas por la agencia europea son dirigidas a posibles hechos punibles vinculados a petróleo de Venezuela y también a la superintendencia nacional de criptoactivos de Venezuela señoras y señores como les digo están atentos y listos la Europol para empezar el proceso de seguimiento búsqueda y captura de estos personajes ligados al lavado de dinero tanto de la CBG como de PDVSA y donde hubo complicidad de personas vinculadas al Banco Industrial de Venezuela la corrupción no para en nuestro país aquí en Venezuela la gente sigue viendo una y otra vez cómo se están tomando el dinero de los venezolanos pero pareciera que todo el mundo me refiero a ciertos grupos de oligarcas chavistas se han dedicado única y exclusivamente a estudiar para ver cómo se afectan la economía venezolana y cómo se llevan los reales que pertenecen a los venezolanos y hay una fila y hay una lista enorme de personas vinculadas a estos casos de corrupción tanto que la Europol se ha puesto a la orden para eso ahora si analizamos qué dicen las redes sociales sobre esta noticia tengo a Frank 14 que dice ¿cuándo va a caer Tarek El Aizami? y Maduro o es que le están encubriendo esos 26 mil millones de dólares todavía nos hacemos la pregunta a Don Frank no sabemos dónde está Tarek El Aizami no sabemos si esté vivo si esté en su casa en Fuertetuna como dicen algunas versiones si esté en el sótano del Sevín no sabemos si esté en la sexta paila haciéndole compañía al sambo de sabaneta es decir que esté tres metros bajo tierra no sabemos qué pasa con Tarek El Aizami o si esté en una isla paradisíaca tomándose una piña colada un whisky 25 años qué sé yo uno no sabe realmente no sabemos qué pase con Tarek El Aizami y todavía estamos buscando otra persona que se identifica como los Luises 123 dice lo siguiente la corrupción en Venezuela no toca fondo cada vez se descubren más y más guisos qué grande y bondadoso es Dios que nos regaló un país tan rico que no han podido dejarlo en la ruina aún tenemos recursos para levantarnos oye señor Luises 123 tienes toda la razón de verdad es impresionante como Dios ama a nuestro país porque con toda la millonada que se robaron desde la llegada de Chávez de Maduro toda esta cuerda de corruptos ha sido impresionante como sacan y sacan real y Dios sigue proveyendo es impresionante Pedro Alfonso 53 dice así es para eso Tutilimundachi pero Tarek El Aizami ni lo nombran porque ese es el protegido de Maduro es el que más billullo le dio o sea más dinero y los chavistoides remoreros del régimen todavía defienden la quiebra y el desfalco de nuestro país bueno don Pedro no se le pueden pedir pera al olmo la gente que está acostumbrada a tener mentalidad de miseria y de pobreza y de corrupción lamentablemente va a seguir así por mucho tiempo loro viejo no aprende a hablar decía mi madre por aquí dice Marino León y que el capo mayor El Aizami como si nada tremenda justicia a la venezolana yo estoy por creer don Marino que a Tarek Leizami como que lo pasaron para el otro lado tanto hermetismo secretismo daría a entender que lo pasaron acompañar al zambo de sabaneta en la sexta paila de donde no volverá porque de verdad que no se había ni una foto ni un video ni una imagen de absolutamente nadie ni de él ni de la esposa ni de los niños nadie sabe nada de Tarek Leizami en este caso no hay enfermera que vea el doble no aparecen los hermanos de Tarek Leizami no aparece el papá de Tarek Leizami nadie dice nada es como si se los hubiese tragado la tierra pregunto sería que la limpieza fue general y borraron a todos los Leizami de la faz de la tierra porque es que ni para que encuentren a un hermano en Siria ni en Turquía para que no encuentren al papá que desaparece toda la familia la hermana de Tarek Leizami que estaba en la corte penal internacional todos ellos desaparecidos del mapa como si los enviaran a Marte como si se hubiesen montados en el primer avión que iba a mandar Richard Branson para Marte o que iba a mandar Elon Musk no sabemos señores y señores de verdad esto hay que echarle cabeza porque no aparece nadie del apellido de Leizami sobre la faz de la tierra en estos momentos déjame tu opinión en la cara de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas por ahora viene la justicia de la Europol detrás de estos oligarcas bolivurgueses chavistas maduristas y señor chavista te pregunto ¿así es que se gobierna? suscríbete al canal como siempre visita autodidactasmillonarios.com los quiero mucho bendiciones hasta la próxima ¿así es que se gobierna? Gracias.